Música Oye no quieras verme disfrutar El encierro pero a mi que mas me da Intento llamar al restaurante Y no mas me dicen que me aguante El mensaje repite, repite Fase terminada ahora que se invite Pescado, gobierno que me has dado Comprende a quien si le estas dando No es insulto y esto no ha terminado No ha terminado Draftly como un song in the soundtrack Draftly como un song in the soundtrack Oye no quieras verme disfrutar El encierro pero a mi que mas me da Intento llamar al restaurante Y no mas me dicen que me aguante El mensaje repite, repite Pase terminada ahora que se invite Draftly como un song in the soundtrack Draftly como un song in the soundtrack Oye no quieras verme disfrutar El encierro pero a mi que me da El mensaje a mi que grabar El mensaje a mi que le aguantar